Dado que se dicen estar inventando cosas y a la borregada, tipo Vane Queen les mama estar pidiendo pruebas. El día de hoy les vamos a mostrar un conjunto de videítos y ustedes ya pensarán sus propias conclusiones mientras me tomo mi matecito. ¿Seguro, neta? ¿Neta? No. Pues yo creo que el color es de secundaria, güey. En ese programa cada uno estaba respondiendo que cuál mujer era el crush de cada uno y que nunca se les hizo. En ese entonces, Tavo Morales estaba creciendo como la espuma porque estaba muy metido en al Diablo Squad e iban empezando. ¿Cómo se llamaba? Ay, no te voy a decir. Dilo, güey, que casi te busque. Ya, me da pena. ¿Cómo se llama? No sé por qué, güey, me da pena como si estuviera aquí. ¿Qué, güey? Ya se casó y tiene hijos y ya está bien gorda. Sí, de hecho sí, eh. Wow, ahora ya no puedes decir quién es. Ahora tienes que decir quién es. Ahora tienes que decirlo. No, no quiero. ¿Más el nombre, güey? ¿Más el nombre? Melisa. Una rubiecita natural con raíces de cabello oscuras seguramente estaba viendo ese programa y vio que un antiguo compañero de escuela estaba teniendo éxito y ella se llama Melisa. Curiosamente, a partir de ahí fue a frecuentar a Tabito a sus shows hasta que amarró al comediante. A las semanas estuviste insistiendo tanto que pediste un programa en la radio que puso Franco Escamilla. Porque era obvio que no podías pertenecer al Diablo Squad porque no eres comediante pero si querías una rebanadita de pastel de la audiencia de Tavo. Que dice, nunca muere alguien hasta que muere su recuerdo. O sea... Coco. No tu perro. No canta en mario en la peli. Creo que... Ni embudeando. Ah, y por cierto, no seas payasita, tú no trabajaste en la radio squad porque nunca tuviste un salario. Estuviste ahí porque pensaste que ibas a catapultar en fama y no pasó. Para no hacer el video tan largo y empezar a aburrirlo si iremos más rápido diciendo que Tabito aguantó vara a pesar de ver las red flags en la relación. A pesar de que seguía exprimiéndolo y exprimiéndolo, hasta que un día no aguanto y la corto y seguramente la garrapatita actuó en desesperación para que no se le fuera su oportunidad de fama. Y como dije antes que a la borregada les encanta pedir pruebas a pesar de ver lo obvio en sus narices. Les muestro captura de cómo la oxigenada le quitó las cuentas a Tabo Morales y solo se quedó con Twitter y tuvo que hacer público su rompimiento para meterle presión y le regresar a sus cuentas. Aparte les dejaré lo que se pudo recuperar de comentarios en el club de fans de Franco Escamilla de lo que pensaban de esta mujercita. Lo único malo es que los videos del programa de Twitch ya no existen para tener de primera mano como es que trataba a Tabito. Gracias por ver el video. ¿Quién sabe cuánta plata le costaste a Tabito? Por ti faltó mucho tiempo a la mesa reñoña que hasta estaban felices muchos cuando termino contigo porque ya estaría más presente Tabo en el programa. Pero le diste mala salud mental que entró en depresión y decidió salirse de la Diablo Squad para ocuparse de él y su carrera. ¿Y quién sabe hasta cuánta terapia le costaste también? Le mandamos un saludo al señor Tabo Morales que decidió renunciar a la empresa. Bueno, te vamos a soñar mucho y le deseamos la mejor de las suertes. Ya, para que no te sientas en común. Y quiero concentrarme en mi carrera. El canal de Franco es el canal más grande de comedia de México y dedica una cantidad de tiempo grande el poder estar ahí aportando y sumando lo que sea que cada quien pueda sumar. Y ya no estaba yo dejando el kilo que merecía la empresa. Todavía también te hiciste la digna con los que te mandaron mensaje por lo de las cuentas de Tabo porque a final de cuentas eres tú, ¿verdad? Ya para terminar y espero que le hayan entendido a este videíto porque me costó tomar como cinco mates. ¿Recuerdas cómo le llamaste a Karen Berti y cómo te has referido a la madre de la última hija de tu nuevo amante y a su ex con la que vivía? Según tú eres alguien muy educada y fina, ¿verdad? Y la cara de esa la corriente. Y la cara de esa la corriente. No, no, no. No, no quiero nadie más. Estoy mejor que nada más. No, es contigo, Nakita. No, es contigo. ¿Nakita? Nakita. Oye. ¿No cuento cuarenta? A mí me dio coraje cuando le dijo Nakita a Meli. ¿Qué? ¿Cuánto cuarenta? Te mando me desgracias. ¿Qué señora de fuego? Se me acercó una gorda que apestaba. Eso se me acercó. No sé, no sé. Las dos a la verga. Y me cago mucho el palo. Modificar las leyes y la chingada. Me cago el palo no poder llevar un control del chat y no saber qué chingados están diciendo. No canten canciones nakas aquí en el chat, por favor. No sean corrientes. Me gusta más cuando andan de jotingos. Después acostarme en una posición bien horrible, bien ojete. Bien ojete. Se los juro que es la cosa más incómoda. Y que ahí ya salga qué chingados tengo. Un tumor y la chingada. O sea que no te mames. No quiero decir maldiciones, pero what the fuck. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? Ya te escuchamos decir ALB. Lo siento, es que de verdad es donde puedo sacarlo por de mí. ¿Está mal? ¿Está mal decir tantas maldiciones aquí? Me encanta que todos sean unos vulgares igual que yo. Hay que maldecir, chingado carajo, me cagas. ¿Qué pedo con esta vieja que lee eso y no le importa? Como si yo fuera una pinche insensible. Ah, chingados, no, que no escriban. Hola, verga. ¿Qué chingados hice? No le quiero cagar. Necesito a Gustavo y no sé dónde está el batillo. Chingado. Y el puta madre. No sé qué pedo. ¿Por qué chingados salió ese chat? Hello. Yo me comuniqué con alguien. Le dio mi número a una pareja de ella, de Monterrey. Ay, se me olvidó el nombre. ¿Cómo es que se dice que te llamaba, eh? Sí, el chavo, el chavo Morales, algo así. Algo así, chavo, chavo. El chavo Morales. El mismo señor se comunicó conmigo y no sé por qué. Me dijo, mira, yo fui, yo fui a pareja de esa mujer, esto y esto. Y si tú de verdad quieres a ese, a ese Santamonte, adviérteme. A mí me robó mi cuenta. Conmigo se quiso hacer fama. Me desacreditó. Dijo que yo lo había dejado por un hombre. Yo tengo mi familia, tengo mi mujer. Ya mi mujer va a tener un bebé. ¿Qué clase de mujer es esa? Contétenme. ¿A quién están defendiendo todos los parásitos igual que como lo fui yo de comunidad que tiene él? ¿Y las estoy llamando parásitos? Sí. Sí. Ha 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 ha